Bienvenidos a un nuevo video para este canal hoy estamos en el día cuarto haciendo nuestro galpón y así va que hoy hemos puesto estos travesaños con una especie de encaje aquí para que no se caigan también le atravesamos una puntilla para que el aire no se los lleve instalando nuestro plástico el plástico les ayuda para que se mantengan calentitas la resguarde de la lluvia y para que tenga una buena iluminación después de colocar nuestro plástico estamos instalando nuestras tejas colocar la polisombra y enmayar ahora vamos con la puerta y 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 así quedó nuestro galpón dado el tejado y el plástico continuamos con el encerramiento del galpón por dentro colocamos la malla y por fuera la polisombra también por abajo colocamos guadua con ladrillos para que las gallinas no se salgan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Denle like y suscríbete. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video.